¡Muy buenas chicas! ¿Qué hacéis aquí? Yo no me he reactio en un día más, una semana más, con otro capitulazo que estamos ya impacientes de Ataque de Titanes, el 8, chicos. En el capítulo anterior se lió Pardes con los Titanes, Armin, que por fin le ha hecho a cojón a la vida. Sí, tío, ya se ha espabilado el pobre. A ver, pobre, que cada vez que levanto un poco la cabeza se le cargan a su colega o algo le pasa. Exacto. Y enterarnos, chicos, de que hay un montonazo de Titanes distintos con lo que estamos viendo. Bueno, y te digo una cosa. ¿Qué? Que este anime, si te das cuenta, es muy sistemático. O sea, que están definiendo como al humano. Exacto. Al ser humano y todo el sistema y ese rollo, que es lo que nos gusta, la verdad, que es el trasfondo de la serie, que es lo que mola. Así que nada, chicos, verlo y después de verlo lo comentamos. ¡Adiós! ¿Este quién es, tío? Este es uno de ellos. ¿El Jin ese? Este es... Es que hay algunos que son muy parecidos, tío. Sí, hay algunos que son muy parecidos. Este es el rubio. Puedo oír un latido, la defensa de Trost parte 4. Es que si te das cuenta son como mini arcos. Ah, vale. Esto cuando le dijo a alguien, venga, a mi casa, a vete tú y tal, pero a mi casa se dijo, que estás a ver. ¿Y yo? Eso es. ¿Qué maniño? Ya estamos. Ya estás llegando el protesto. Venga ya. Vamos a darle caña y cállate ya. Es que no me gusta la mentalidad esa, es pesimista, tío. Hombre, es que el pobre está cogonado por si muere alguien más, tío. Hombre, ya. Ya. Pero tío, se va a quedar ahí. Tendrá que irse, ¿no? Ahí está el bestia. ¿Qué? Alguien te he dicho, se va. Ay, ¿qué va a hacer ya? No lo maniñalo. Hostia. Te he dicho este tío, ¿vale? Ahí está. Hacerlo de ti, tío. Hostia. Claro, tío. Es verdad. inteligente pero como ha podido examinar eso en tan poco tiempo es un mal eso es verdad si eso funciona sería lo mejor si la verdad te saca la cabeza claro con dos cojones pues claro y que pasa hombre tomo una decisión que yo ya me voy me voy tú dime que yo ya mira este ¿está ahí de la foto? ¿está ahí de la foto del principio? ¿ves? eso es todavía está ahí hostia se lanzan para al final por eso está así ¿eso digo yo? claro ¿de qué? ¿pero de qué? ¿de luchado o de huir? ¿de luchado o de pegarle un cuchillazo? ah no de meternos en el en el cuartel era cagado pero ahora que solo derriban ellos misma hombre ya ves ¿y derriban el muro? ¿no me van a derribar eso? eso digo yo bueno a ver pero tienen fuerza igualmente si simplemente por ser tan grande ya la cara de ese claro como revienta ahí en plan bomba ¿no? y este va con el armin en lo alto no hombre si lo está llevando en lo alto ¿cómo lo va a llevar? en plan uno al lado del otro vale 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 hostia es verdad sí sí claro es verdad claro porque no tenía el gas claro está guapo tío mira ya lo he visto mira ya lo he visto qué guapo tíralo para allá van uff uff qué esquivado tú hostia no ahí la cortamos uy me quedé con una pinda qué guapo tú eso le ha quedado guapo chame no me cojas eso es el instinto tío por lo menos le han echado cojones tío que fuck el tío está apoyándolo pues este era el de la foto este era el de la foto claro uff uy 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 no pero porque no le corta hostia que le han cogido pero ese quién es el de antes ¿no? no no puede ser joder tío de verdad y yo ¿y este se ha metido ahí? ha llegado ha llegado pero no le ha ayudado a su colega y yo su colega van a ayudar al colega tío eh si ese ¿no? no ese no era ¿no? no es que eso también para pensarlo pero es que tío hostia ¿y eso? ah estos son los del principio no los que estaban ahí ¿de dónde estaba el que se ha matado? sí sin tío el de la pistola hostia ¿qué haces? ¿estos tontos o qué le pasa? mira ve está ahí feliz no sé, era uno sí, el que estaba hablando con era ese creo que tenía pequita ¿qué viene? pero tu youtube es normal ¿qué? ¿qué viene? eh con todo el cabezón ha roto el moro se estaba escuchando y yo veis que hay mucha gente tío hay mucha gente ahí mete la mano y saca y saca 4 o 5 tío no, bueno, uno dice que se han comido mi casa la gente habla por habla no, vaya tío pero ¿por qué se desaniman tan rápido? hombre a ver, viendo lo que está pasando lo veo es que es muy vasto esas dos caras ¿el frente tuya qué me dice? hostia, ahí está grande puñetazo ahí toda la cara es un máquina ¿pero has visto? es una mujer sí es un titán mujer eso no había salido todavía ah, bien, ahí han llegado esta gente han llegado tío vale, vale es incociable justo, justito bueno, pero por lo menos ya están ahí y han traído al titán exacto mira, ha funcionado tío Armin no, siquiera lo más racionado tío ah, vale es que por lo visto un titán anormal es como por ejemplo el colosal el otro que son diferentes al resto son diferentes, sí vale, por eso ha dicho un titán anormal vale es una realidad lo que es fea exacto exacto como pelea eso pero claro este contra el colosal no hace nada no bueno, no lo sabes y yo estoy colosal muy grande es más fuerte de lo normal mira el chico y eso pero un cabello no te lo ha montado no te lo ha montado yo que sí que basta que basta tú has visto eso que bestia es tío y yo y si ese titán es una creación yo que sí eso que armas de la policía no mira armas y yo pero los titanes no serán gente que se convierte en un hombre yo que sí es que aquí puede ser todo exacto es que ese es el problema que es lo que te dije que no te esperen nunca nada no, no, no no siete titanes eso es cuestión de probar chaval y Armin es listo que ya lo ha demostrado que máquina es el tío hostia tío con dos cojones hombre ya que están ahí que van a decir míralos todos tío si fallan ahí no va a la que diga ¿ves? tienen que matar a los siete a los siete titanes a la vez a la vez para que ninguno se dé cuenta de nada y se dé la vuelta ni nada hostia tío es muy loco eso hombre como que lo siento exacto si uno falla todos otra vez muy bueno has visto que el diente está funcionando porca madre tío exacto exacto mira mi casa tío que máquina ya lo tienen todo listo chaval venga vamos con dos cojones tú no te lo preguntes hazlo y ya está me voy a irte todo seguro yo iría yo iría cagado un metro de largo y diez centímetros de ancho ese es otro punto de eso es lo mismo ¿no? hostia vale vale ahí están los titanes que puta nervio va mucha gente por ahí va mucha que cagada que cagada que cagada ahí van ahora lo tienen que cegar si dios mío que ya los estará abriendo esto es feo pero ¿cómo va a dejar que se hace? ¿para cegarlo? claro porque si no no puede pegar el plomazo enfrente dios mío la tensión que yo tendría ahí chaval están todos ahí mira los ahí están arriba de un solo golpe tensión pura y dura dios mío que están todos ahí claro que tienen que ir los siete pero a la vez es cegarlos todos a la vez a todos y los dos los bajar eso es una locura que echan y me emburra ahí va ahora 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 vamos ahí trabaja el equipo míralo ahí van todos mi casa la he hecho la primera vale esto también corre que se vayan a ayudar tío ¿qué ha pasado? se ha caído no puede ser no me digas eso tío que no se le han cargado a este no puede ser perdóname por atacarte pero esta pero esta ¿quién es? la muchacha que come mucho exacto la loca vamos a saltarle lo alto por detrás y yo se la ha cargado mi casa ¿quién es mi casa? no, eso es mi casa es la rúmica no, esta vez las dos no yo creo que he visto las dos pero no lo sé mi casa ¿ves? ¿ves? ha sido mi casa y la otra también la he dado ya veo tío menos más ¿faltan algunos no? eh no eran siete abajo y los demás arriba pero tío, tío, tío ¿no habrá otro colega? no sé no, esto ¿cómo lo habrá? hay siete han visto que hay siete ¡ah! ya están recargando mira están recargando los de estos y los titanes no están entrando de puta madre tío ya están recargando el gas sí, pero no sé era la parte del combustible hostia tío ya está esto tú no te rayas compadre dale un bollo al final calvo para hacer más duro que hardcore tío qué guapo han podido cambiar eso tío mira ¿ves como el mismo? hostia qué máquina tío en verdad sí porque está ordenada que vayan para allá el otro también sí está autoestima tío venga vámonos con dos cojones mira tío ya me llaman todo rellenadito rellenadito de combustible sí tío qué guapo mira mi casa la casa ahí ¿y yo? ¿está viendo ahora o no? eso pasa hostia se lo están comiendo no y ellos tienen que matarlos compadre y yo van a ayudar a darme caso creo yo eso es lo que tendrán para hacer sí 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 tiene la montena lo mismo ¿verdad? ¿es o no? exacto ahí estamos ahí tendrían la victoria eso es verdad más vasto es un titán que cualquier cañón en esas situaciones tiene que hacer esas cosas hostia el que se comió a ese el rubio ¿te acuerdas? que saltó sí uuuu pómala míralo tú Dios mío ah pero se regenera le están quitando todos los brazos uuuu ay Dios mío cayó a por él el tirón vasto y comiéndole todo eso ahora se va a regenerar ¿no? Dios mío uuuu uuuu Dios esto bestia es muy vasto hermano pero la barriga cervecera esa ¿por qué? el de la barriga cervecera está estrellando el muro no pero es que tienen barriga cervecera alguno sí qué bestia es un bicho hermano es una bestia hostia ¿qué? madre mía no tío pero no le salió otra vez su última fuerza normal tío es que se ha hinchado la verdad que se ha hinchado ¿ves? lo que yo digo también un titán pero la verdad que lo que decís que se puede utilizar como beneficio un titán diferente tío al andar su punto debe tío pero hay una persona míralo lo sabía lo sabía pero ¿quién es? ¿Eren? no ¿es Eren? ¿es Eren? ¿es Eren? yo pues te voy a creer que yo me lo estoy demandando yo no lo creí yo ese titán lo está manejando alguien ¡Eren hermano! y yo compadre pero ¿cómo va a ser eso? ¡Eren hermano! y yo no aprota el fiebre te lo juro ¿esto qué es? si se lo comió el de la barba ¡Eren loco! es que no me cuadra porque si se lo hubiera comido este no sé no 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 sé ¿qué pasa? ¿lo cura o no lo cura? ¿lo cura o no lo cura? a mí eso no lo expliquen si no ya no veo más la serie y es que estoy muy bato demasiado trambólico corazón latio yo pensaba que Eren está vivo Eren está vivo mira mi cabeza y es que yo pensaba que algo con lo humano tenía que ver en plan que yo te lo juro que yo pensaba que Eren podía volver de alguna manera pero no sé pero no así ¿no? no 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 para nada muy loco y yo y yo y yo y yo que se va a ir en su punto débil y lo ha controlado y yo pero es que no lo entiendo es que no lo entiendo no voy a Eren que mi charraco ¿no? me eres un tanque hermano un puto amo pero el pobre ¿qué le pasa? me gusta la ha reventado ah claro es verdad si estaba el titán así es Eren hermano y yo ha recuperado los miembros que os he perdido se están quedando los pobres los víctiles como vosotros ahora lo van a contar por lo menos sí 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 porque lo viste morir lo viste como se lo comió un titán y el brazo y todo salía por fuera muy loco muy loco muy loco ¿o no? que basto bueno chico que hay que aparecer el capítulo a nosotros nos ha mega flipado ¿no? yo estoy en shock ahora mismo no entiendo nada yo quiero ver video después para ver mi relación porque sé que he pegado un chillio que me he escuchado hasta yo excelente y yo que ese eres muy loco es que yo no me lo creía en verdad porque a ver me lo creía pero no porque no aparecía ahora chicos faltan que nos expliquen qué está pasando y qué ha pasado entonces ya en el siguiente capítulo chicos lo veremos pero es que estamos chocados en plan shock que yo tenía una idea que ese titán lo estaba manejando a alguien o algo así tenía que ser porque no es normal que yo que sea él que sea él muy loco que sea él muy loco ¿no? muy loco ¿cómo me quedé yo? es que tío han muerto muchos tíos y justamente él él a ver yo que sé ya no enteraré a los chicos